¿Por qué hay tantos empresarios en el gabinete de Javier Milei? Porque el presidente, evidentemente, privilegia ese tipo de perfiles para construir la política pública que se supone debería beneficiar al conjunto de los argentinos. Él tiene un convencimiento, que lo ha señalado en varias ocasiones, de que los empresarios son héroes. Lo que pasa es que la diferencia con otra etapa, por ejemplo el gabinete de Macri, él no lo hace explícito, no dice voy a convocar a los empresarios a mi gabinete. Pero cuando nosotros investigamos las trayectorias de las personas que integran el gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Cuando decís nosotros investigamos te referís al Observatorio de las Elites que dirigís. Estamos hablando con Ana Castellani que es socióloga, es doctora en Ciudad Sociales, es directora del Observatorio de las Elites que depende conjuntamente del CONICET y del AUMED y que forma parte de Cifra, el Centro de Innovación de los Trabajadores y que regularmente viene haciendo estos análisis donde investiga un poco la composición de las Elites Argentinas y descubre esta particularidad del gabinete de Javier Vilain que es una particularidad de este gabinete o se parece a algún otro que hayamos tenido. Que hayan circulado por el funcionariado público los empresarios no es una novedad, lo vienen haciendo con registro concreto, tenemos nosotros de la década del 60 para acá. Pero en esta magnitud y tan invisiblemente recién lo hacen en el gabinete de Mauricio Macri, él es el primero que dice yo voy a convocar a los empresarios porque son las personas del sector privado las mejores para construir la política pública. El mejor equipo de los últimos 50 años, los presenta públicamente y los coloca en distintos puestos de decisión que atravesaban todos, todos, todos los ministerios que en ese momento eran más de 20 que tenía el gabinete inicial de Macri. Milain no hace esa presentación, esa apuesta explícita por los empresarios, más allá de esto que te comentaba antes de que siempre tiene una mirada muy benévola sobre el rol de los empresarios. Pero cuando uno analiza su gabinete, efectivamente en el área económica especialmente, que hoy tiene mucho poder porque bueno, es no solamente un tercio del gabinete, sino también la que regula prácticamente todo lo relacionado con la producción en la Argentina. No solamente ahí, sino también en la jefatura de gabinete o en áreas como salud muy sensibles a la regulación estatal, aparecen personas directamente vinculadas con empresas privadas. No porque hayan trabajado antes solamente, que eso también, sino como mostramos en este informe, porque han formado parte de su directorio, o sea que han tenido cargos de autoridad, cargos de decisión, en algunos casos cargos de representantes en empresas extranjeras y en otros directamente son socios de una sociedad de responsabilidad limitada, o sea son propietarios de una parte de esas empresas. Y eso nos habilita a pensar en los posibles conflictos de intereses que se pueden generar entre público y privado cuando se dan esas multiposiciones simultáneas. Ahora, pensando un poco en el discurso que alimenta el gobierno de Javier Milei, que es este de que en efecto el sector privado lo hace todo mejor, ¿no hay cierta coherencia en esto de llenar los organismos públicos y los estadios del Estado con gente del sector privado? ¿Porque la cree más idónea? Claro, lo que pasa es que eso es una creencia que no se soporta en ninguna evidencia empírica concreta, no existe una evidencia de que se construyan mejores políticas públicas si uno viene del sector privado que si viene del sector público, si viene del tercer sector o de la academia o lo que sea. Y además, no es venir del sector privado, es venir de tener dirección en empresas del sector privado, lo que nos genera la pregunta por los conflictos de intereses y las capturas de la decisión pública. Y no es que nos la genera a nosotros en particular. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado. Y cuando uno analiza ejemplos concretos, lo que ve es que aquellas personas que tienen intereses muy claros, muy evidentes, en alguna rama de actividad, como por ejemplo, en el Gabinete de Miley es muy elocuente el área de minería, porque ahí tanto el secretario a cargo como el subsecretario tienen cargos de autoridad en empresas mineras internacionales. La pregunta que uno le dispara es, ¿la política minera que van a propiciar, que van a construir estos funcionarios, está ligada a la defensa de los intereses de la nación o está ligada a la defensa de los intereses de los empresarios del sector minero? Y eso, digo, con el antecedente que mencionas del Gabinete de Mauricio Macri, ¿cuáles fueron los resultados? Nosotros hemos hecho un seguimiento en áreas muy concretas que tenían en el periodo de Macri mucha presencia de funcionarios vinculados al sector privado en cargos directivos. El sector de la producción, el Ministerio de Producción en ese momento, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, que comandaba Aranguren, fueron tres casos concretos en los que nosotros vimos una correspondencia entre las principales demandas que tenía el sector. Por ejemplo, el sector petrolero tiene como una lista de demandas históricamente muy estable sobre lo que quiere con respecto a la liberación de sus precios, la liberación de sus saldos exportables, la posibilidad de dejar los dólares en el exterior, de disponer libremente de ellos. Y todas y cada una de esas medidas que pedía el lobby petrolero, como se lo conoce, fueron convirtiéndose en política pública durante la gestión de Aranguren al frente del Ministerio de Energía, que era una persona que venía de dirigirse en una de las grandes empresas del sector. Pero esto lo hemos observado en otras áreas y además ahora hemos concluido un estudio que no es este que acabamos de publicar, sino otro que va a salir el año que viene, que es sobre la puerta giratoria de salida en el gabinete de Macri. O sea, ¿a dónde fueron a parar aquellas personas que venían originariamente de dirigir a empresas en el sector privado después de que salieron de su cargo en el sector público? Y ahí vemos cómo en algunos casos volvieron a ocupar altos puestos en empresas del sector que venían de regular y en otros directamente construyeron consultoras que asesoran a empresas del sector. Aranguren es otra vez un ejemplo paradigmático porque él conjuntamente con cuatro funcionarios de su área armó una consultora que asesora a empresas extranjeras que quieren venir a invertir en la Argentina. Y eso también nos hace la pregunta sobre el riesgo que implica que personas del sector privado con altos cargos lleguen al sector público, porque en el sector público hay una cantidad de datos, una cantidad de información, una cantidad de relaciones que se pueden establecer que después son un insumo, un capital para el sector privado que puede utilizarlo de manera preferencial si logra incorporar a sus filas a esos exfuncionarios. Ahora, con todo esto que me contás, a mí me viene a la mente, porque es inevitable la expresión de Javier Milei que es el topo del Estado que viene a destruir el Estado desde adentro. Da la sensación de que en efecto esta especie de cooptación del Estado por parte de un montón de jerarcas del sector privado podrían terminar en efecto en eso, en una destrucción de hecho del Estado como lo conocimos hasta ahora. Es que el gabinete de Javier Milei y la postura de Javier Milei en este sentido es distinta a la de Mauricio Macri. Mauricio Macri venía a reformar el Estado en otra dirección para traerle los criterios de eficiencia y productividad del sector privado. Ese era el discurso, de hecho creó un ministerio de modernización del Estado. Milei no, Milei dice soy el topo que desde adentro vengo a destruir el Estado. Tiene una postura más extrema que no solamente se visualiza en la máxima del superávit fiscal permanente sino en la idea de que tiene que reducirse a su mínima expresión. Por eso el ministerio que termina creando a mitad de año es de desregulación y transformación del Estado. Entonces ya no es modernizarlo sino es convertirlo en otra cosa. Ahora, cuando uno va a los hechos concretos lo que ve es muy sencillo. De esos 55 funcionarios que vienen, que están ocupando puestos directivos en el sector privado más de la mitad lo ha hecho o lo hace simultáneamente en empresas que vienen de 5 sectores de actividad y que cuando yo te los menciono te vas a dar cuenta cierta correspondencia sobre la orientación de la política pública y estos sectores que tienen tanta presencia en el gabinete. Uno es el sector financiero, otro es el sector agropecuario, otro es el sector energético, hidrocarburífero y minero incluido, otro es el sector de la consultoría y otro es el sector de las tecnológicas. Son todos los que han registrado ganancias siderales en los primeros meses de gobierno de Milena. Salvo agroindustria, te diría que está un poco menos, todo el resto tiene altas tasas de rentabilidad o las políticas públicas que se implementaron, muchas de las que están en la ley de bases van apuntalando esos sectores. Y eso se da en paralelo con otro fenómeno que es muy novedoso de la gestión de mi ley que es el desmantelamiento de la administración pública porque la ley de bases le dio la potestad para que él pueda cerrar, fusionar, transferir una cantidad de organismos del Estado, pueda disponer de la dotación del personal de la manera más discrecional que le parezca. Y lo que uno está viendo es cómo se van erosionando capacidades burocráticas porque se desmantelan equipos, porque quedan paralizados, porque se cierran organismos y áreas. Y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Ana, digo, ¿cómo en esta lógica de desregulación y transformación del Estado que se vende como una receta de éxito, ¿cómo impacta este debilitamiento de la cosa pública en las vidas de nosotros, de los argentinos? Mira, en el sector salud se ve con toda claridad. Si vos impulsás, si vos pones al frente del Ministerio de Salud a una persona que viene directamente del sector de las prepagas, del mundo de las empresas de medicina prepaga, y ya de entrada estableciste una desregulación de todos los precios de esas prestaciones. Entonces, ¿qué vimos al minuto cero de la desregulación? La suba escandalosa de esas prestaciones. ¿Por qué? Tendrán todos sus argumentos porque venían antes más atrasados. No estoy teniendo un discurso en contra de la acción de la empresa porque a mí me preocupa lo que hace el Estado, no lo que hace la empresa. La empresa busca maximizar su beneficio. El tema es que la ciudadanía entienda la relevancia de tener hombres y mujeres proboas y muy comprometidos con los intereses públicos. Esto no es solamente una cuestión de que haya o no corrupción, que haya o no una violación a la ley de ética pública. Es qué tipo de perfiles se necesitan para la construcción de la política pública que garanticen el interés general, la defensa del interés general. Entonces, sin admitir opinión sobre la persona, lo que uno ve concretamente es que esa desregulación del servicio de salud, como también puede ser la desregulación de las telecomunicaciones, que no logró establecerse esa regulación, bueno, lo que hace es afectar a la accesibilidad de la ciudadanía a tener esas prestaciones, porque muchos han dejado de contratar esos servicios porque no pueden pagarlos. Y eso te va a pasar con la yerba, ahora que tenemos a los productores planteando una huelga de venta de la hoja de yerba, porque a 200 pesos no quieren venderla, cuando vos después vas a la góndola y nunca la vas a conseguir por menos de 4.000, para ser generosa. Entonces, si no existe ese precio, sostén que le garantiza que es una intervención estatal a través de un instituto particular, o si ese instituto lo tenés cooptado por gente del sector, que entonces lo desregula y no importa, bueno, debilitás el Estado, le dejas toda esa maquinaria y ese poder político que contrapesa al poder del sector privado a los privados, y bueno, las consecuencias terminan siendo perjudiciales para la mayoría, porque las que se van a beneficiar son las empresas de ese sector, y los que se van a perjudicar son los ciudadanos, como consumidores o como productores en algunos casos. En el informe del observatorio mencionan un concepto que me parece muy interesante, que es esto de la captura de la discusión pública. De la decisión pública. De la decisión pública. A ver, ¿a qué se refieren con esto? Y ese es un concepto que se acuñó también vinculado a todos los trabajos de la OCDE sobre transparencia y tienen que alertan sobre cómo los casos de puerta giratoria, tanto de entrada como de salida, hablan de un proceso de captura de la decisión pública, que en este caso sería de las decisiones que tomás desde el Estado para construir la política pública. Incluso hay autores que hablan de las capturas de las democracias, en realidad lo dicen al revés, democracias capturadas, ¿no? Lo plantean como un avance de las élites económicas muy directo sobre el Estado convirtiéndose ellas mismas en élites políticas transitoriamente, porque esa es la cuestión acá. No es que no haya derecho a que una persona que venga de ser empresario no tenga derecho a ser una carga política. Por ejemplo, Macri se convirtió de ser empresario a un político. Nadie puede negarle su estatus hoy de miembro de la élite política. El tema no es ese. El tema es que vos en realidad uses ese paso por el Estado circunstancialmente en beneficio del sector privado del que venís de trabajar y al que vas a volver a trabajar inmediatamente después de ocupar el cargo público. Y esto en el antecedente inmediato, que es el gobierno de Mauricio Macri, se verificó en efecto así. Sí, ahí tenemos el estudio de puerta de giratoria de entrada y de salida realizado y efectivamente eso se da en la misma proporción y con casos muy puntuales en las mismas áreas. En el caso del gabinete de Menem, que también había tenido casos de empresarios, sacando el del Ministerio de Economía inicial, que le habían tenido dos hombres de Bunjibón, primero a Miguel Roy, que falleció enseguida, y después a Néstor Rapanelli, Menem se cuidó de ponerlos muy visibles, los ubicó en puestos menos visibles del Estado y muy estratégicos, muy para cuidar todo el tema de privatizaciones y de toda la que serían los organismos de control de las empresas privatizadas. De hecho, por eso la ley de ética pública que se sanciona en el 99, que es la que está vigente en la actualidad, es una ley que tiene previsto que después de haber participado desde el Estado de un proceso de privatización no podés ir a trabajar de ninguna manera a un organismo de control o a una empresa de las que participaron de ese proceso licitatorio, por ejemplo. Esa salvedad se puso precisamente por los escándalos que se dieron. Pero la magnitud que se hizo en el gabinete de Macri no había pasado antes y yo creo que nunca tampoco pasó antes lo que está pasando con el de mi ley, que es en paralelo a un desmantelamiento feroz de todo lo que tenga que ver con la intervención estatal en la regulación de las actividades productivas. ¿Hay algo que podamos hacer desde la ciudadanía como para levantar algún tipo de barreras de defensa ante esta captación de la decisión pública? Bueno, primero tomar conciencia del problema, evitar caer en los cantos de sirena que nos pretenden hacer creer que las personas que manejan muy bien una empresa pueden manejar muy bien el Estado. Son dos cosas distintas, pero además, aunque pudieran hacerlo, esta pregunta por mirar los intereses privados de los que vienen a defender, cómo se van a despojar de esos intereses a la hora de llegar al sector público, es una pregunta válida. Lo otro que tenemos que tomar conciencia como ciudadanos es que necesitamos una ley de ética pública que sea distinta a la que tenemos, que tenga mejor y más reglado el tema de la puerta giratoria de entrada, de la puerta giratoria de salida, y que la ciudadanía sea capaz de castigar con su voto a aquellas personas que han pasado por el Estado y han tenido conductas muy impropias, que han sido muy poco beneficiosas para el Estado. Pienso en Sturzenegger, en sus pasos previos en la gestión pública, pienso en Caputo, que ahora está buscando un crédito en el Fondo Monetario para tratar de pagar el crédito que pidió en la gestión de Macri el mismo. O sea, creo que esos olvidos son imperdonables para nosotros como ciudadanos. Ese tipo de funcionarios que se han desempeñado tan nocivamente en contra de los intereses de la mayoría, vengan del sector privado o vengan del sector que vengan, deben de tener vedado el ingreso después. Debemos castigarlos simbólicamente incluso. O sea, nadie podría estar diciendo... No podría ser tan gratuito para el presidente decir alegremente que Sturzenegger es un coloso y que el señor Caputo, Luis Caputo, me refiero al ministro de Economía, es el mejor ministro de la Historia. O que Boussilly, que está con una causa ya reabierta por problemas en su gestión anterior en el Ministerio y en el Banco Central, hoy sigue siendo un héroe. Es importante para la ciudadanía entender que es mucho más grave y que explica mucho más el malestar, el empobrecimiento, la posibilidad de crecer. Lo que te lo inhibe es mucho más el hecho de una deuda que se toma con el Fondo Monetario por 50 mil millones de dólares y que son generaciones enteras las que van a tener que afrontarlo con las consecuencias que eso tiene para el país, porque le quita un montón de recursos que tiene que destinar al pago de esa deuda, deuda que no se utilizó para ampliar las capacidades productivas del país y generar mayores recursos en el futuro, sino que fue apropiada por unos pocos, que los actos de corrupción que nos escandalizan a todos porque son obviamente recursos públicos que se apropian en manos de privado, pero en una cuantía que no es la que genera el verdadero malestar y el verdadero problema que tiene la ciudadanía hoy por el endeudamiento externo que se generó en la gestión de Macri. Ana, muchísimas gracias. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Gracias.